¡Claro que sí! Fabián Cardoso es periodista uruguayo, nació en 1980, preside la Asociación de Periodistas de Uruguay, APU. Trabaja en Televisión Nacional del Uruguay, fue corresponsal de Telesur y Radio Nacional de Argentina durante 7 años. Trabajó en la oficina de prensa del Mercosur y cubrió todas las cumbres de Mercosur y de la ya extinguida Unasur. Además, Fabián Cardoso es escritor. Muy bien, y escribió bien de al lado, comentando la historia y los avatares del pitufo lombardo que escuchábamos recién. ¿Qué dice Fabián Cardoso? ¿Cómo le va? Un gusto escucharlo acá en la Argentina. Bueno, buen día, buen día Néstor, buen día para todos por ahí. Un saludo de este lado del río. Obviamente en estas épocas de pandemia no nos podemos acercar, pero con la distancia social necesaria, como siempre de este lado del río y con lo que implican estos tiempos, dispuesto a... hoy sí con un poquito más de tiempo que lo normal para charlar un rato. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un poco más de tiempo tiene Fabián porque hoy hay paro en Uruguay. Fabián, ya lo dejo en línea y se escucha muy clarito, cruzo los dedos para que sigamos así, con don Alfredo Calcaño, nuestro sabio del laberinto. Don Alfredo. Bueno, gracias por lo de sabio, pero no hay que exagerar. Bueno, antes que nada, la bienvenida a Fabián Cardoso. Es un gusto recibirlo y conversar con él. De modo tal que le voy a hacer directamente la pregunta inicial para comenzar con la entrevista. Bueno, a su juicio, ¿cuáles son los grandes rasgos de la política internacional de Uruguay y en qué coinciden o difieren de las de Brasil y Argentina? Bueno, en estas épocas de cambio de gobierno, recordemos que estamos desde marzo con un nuevo gobierno, gobierno de coalición de derechas, gobierno de una coalición muy amplia que durante el año pasado comentábamos muchas veces acá mismo en la radio también cómo se iba conformando esta nueva estructura de partido, acá se le llamó coalición multicolor. Esta coalición de gobierno hoy agrupa al Partido Nacional, que es el partido del presidente, la calle Pou, la nueva generación de la familia Lacalle, hijo del expresidente Lacalle, que es el presidente de los noventa, amigo de Menem, amigo del color de velo. Bueno, el hijo es una versión allornada de esa mirada neoliberal de los noventa. Está aliado al viejo partido colorado, el partido vallista, con una mirada más estatista, pero también un concepto de política exterior interesante porque siempre fue una política de Estado. O sea, era muy difícil que los partidos y que los gobiernos priorizaran mucho su agenda por sobre los demás porque se debatía mucho la política exterior en el Uruguay. Y de hecho pasa, todavía algo sigue pasando. Lo que pasa es que este gobierno, como lo que no tiene es base social, lo que hay es partidos políticos alineados, ha metido su impronta y sobre todo su impronta ideológica. Y hoy tenemos una mirada mucho más cercana a los Estados Unidos. El ejemplo más claro es la votación que Uruguay tuvo el fin de semana pasado. No solo votó, sino que hizo campaña por Mauricio Claver Carone, el nuevo presidente del UID. Eso claramente posiciona al Uruguay en otro escenario distinto al que había en los últimos 15 años. Muy bien. Eric Calcaño. ¿Qué tal? Un gusto, compañero. Un gusto, compañero, que esté acá en el laberinto, que va mucho más allá de cualquier río, de cualquier frontera. Mi pregunta sería, a ver, hoy hay una huelga. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los trabajadores uruguayos hoy? Creo que tiene algo que ver con el presupuesto, pero mejor explíquenlos, no usen. Bueno, sí, estamos en un paro general, el primero de 24 horas de este gobierno. Y se da en el marco de la discusión del presupuesto, la ley del presupuesto que se está dando en Uruguay. Bueno, ustedes saben, ¿no? Voy al principio. Aquí nunca hubo cuarentena obligatoria. Y aquí el país nunca paró. En realidad, nunca paró. Durante el primer mes más complejo de la pandemia, había un mensaje de que, bueno, que no tenía que salir, no saliera, y el país se semi-paralizó, pero nunca paró. Y, de hecho, el Parlamento nunca dejó de funcionar. Y, en el medio de la pandemia, Uruguay votó una ley de urgente consideración de 500 artículos, una ley omnibus que tiene... Ahí está la columna vertebral del gobierno de coalición. Ahí están las ideas que van a formar parte del quinquenio. Pasó esa ley de urgente consideración, que tiene cantidad de artículos que hay que entender, desmenuzar, y que obviamente afectan a los trabajadores. Y pasaron dos cosas más. Negociación colectiva salarial en plena pandemia, lo cual hace que los trabajadores hayan ya definido que el año que viene van a perder la mitad de su salario. Así como suena. ¿La mitad del salario? La mitad del salario porque hasta ahora los ajustes, los ajustes salariales, se daban por la inflación. Uruguay tiene una inflación entre el 8 o 9%, aproximadamente. Inflación que, al momento, continúa controlada. Pero el ajuste que se definió para el año que viene va a ser del 4,5%. Por lo tanto, vamos a empezar el 2021 ya con un ajuste por debajo, tan por debajo que es por la mitad de la inflación. Eso es un punto. Y el tercer punto es la ley de presupuesto, que en este momento se presentó al Congreso y que se está comenzándose a discutir. Ahí viene la parte de los recortes. Ahí vienen, sobre todo, el recorte de vacantes para funcionarios del Estado y toda una serie de medidas que tienen que ver con acomodar el presupuesto con el discurso que el gobierno tiene, que es que hay que mejorar el PBI, el Producto Bruto Interno, bajar el déficit. Y bueno, atrás de ese discurso de que es bajar el déficit, obviamente viene la tijera. Y en ese sentido es que la Central Sindical Única Uruguaya, el PIXNT, ha dispuesto el inicio de esta serie de medidas, hoy comenzando con el paro general. Bien. Impresionante perder la mitad del salario. Por Dios. Alfredo Calcaño. Adelante. Buenos días. Un gusto muy grande poder conversar con usted. Bueno, mi pregunta tiene que ver, bueno, necesariamente un paralelismo con lo que hemos vivido en la Argentina en estos últimos años, ¿no? Porque vimos con qué rapidez un gobierno neoliberal puede dar marcha atrás con los logros de más de una década de gobiernos progresistas. Usted mencionó recién esta ley urgente de consideración de 500 artículos que, entre otras cosas, no sé si leí bien, pero no sé si abre la puerta a la privatización de ANCAP, la Administración Nacional de Combustibles, Alcor y Portland, que es un símbolo, digamos, del Uruguay socialdemócrata y eficiente, además, ¿no? También hemos visto estas invitaciones del presidente a los acaudalados argentinos a que vayan a recibir a Uruguay y que vuelve a prender esa imagen del Uruguay como varida fiscal. Querría tener su visión. O sea, ¿estamos viviendo algo de este tipo en el Uruguay? Bueno, a ver, hay bastantes cosas. En la ley de urgente de consideración había un articulado que llamaba concretamente, digamos, le daba la llave al gobierno para la privatización de empresas públicas. Eso en Uruguay es un tema súper delicado, porque les recuerdo, haciendo historia, que en la década del 90, en el gobierno del padre del actual presidente, Uruguay debatió y, en realidad, previsitó la posibilidad de privatizar las empresas públicas, mientras Argentina lo decidía de una manera muy propia de países que tomaban decisiones directamente sin consultar a la ciudadanía. Eso es lo que pasó durante los 90 en la Argentina. En Uruguay, cuando el gobierno lo planteó, el movimiento sindical hizo una campaña de recolección de firmas, logró que el tema se previsitara y ganó el plebiscito. Y, de hecho, en Uruguay no fue posible privatizar las empresas públicas. Y hoy tenemos las empresas públicas funcionando en todos los servicios. Todos los servicios públicos de Uruguay son públicos. Cuando el gobierno intenta volver a poner ese tema en discusión, con ese argumento que yo les contaba, del déficit, otra vez el movimiento social uruguayo, la central sindical y el partido de oposición, el Frente Amplio, logra que ese articulado salga de la ley de urgencia de consideración. O sea, cada vez que en Uruguay alguien propone privatizar una empresa pública, un servicio del Estado, se encuentra con el movimiento social organizado y ahora, otra vez, y esto es todo un tema de análisis, aliado a la izquierda, al Frente Amplio, para evitar este tipo de cosas. Eso es como una marja registrada del Uruguay, que sé que es envidiado en muchos países de América Latina, que es la posibilidad de que el movimiento social articule con el sector político y que se eviten este tipo de acciones. Más allá de eso, no cabe duda que el gobierno va a seguir insistiendo por un lado o por el otro, por asociaciones estratégicas, por pequeñas privatizaciones, por discursos que tienen que ver con mejorar el funcionamiento, entre comillas, de las empresas públicas, va a seguir por ese lado. Pero siempre hay que poner en cuenta esas características en el Uruguay que hacen que la sociedad civil tenga un peso nada menor a la hora de definir políticas. Sí, y si me permitís, Alfredo, tomando la experiencia de Argentina, pero también me acuerdo yo de movilizaciones, a mí me tocaba estar en la CTA por entonces, y viajábamos al Uruguay después de haber sufrido nosotros la ley de reforma del Estado que en 48 horas privatizó casi toda Argentina, pudimos ir al Uruguay a alertar a algo que allá, como vos decís, estaban plebiscitando y lo ganaron. Pero el otro día acá apareció un tema y no mucha gente utiliza al Uruguay para hacer comparaciones, lo lleva a Venezuela porque Maduro y todo ya es como tiren al muñeco, ¿no? Pero en el tema telecomunicaciones, Argentina recién ahora empieza a plantear, después de la privatización de Entel, la necesidad de que Internet sea un servicio público y de que las telecomunicaciones estén reguladas por el Estado. Sin embargo, allá en Uruguay estuvieron siempre las telecomunicaciones. Igual ahora están acosadas, ¿no?, por el gobierno de la calle. Sí, fundamentalmente porque en el gobierno anterior hubo una imprenta muy fuerte de Entel. Entel es líder. Entel compite hoy con dos grandes, como son Movistar y Claro y le gana en el mercado. En el mercado de la telefonía celular, que es el único que está desregulado, Entel compite y gana. Y eso obviamente pone nerviosos. De hecho, el gobierno, hay muchas cosas para decir. Por ejemplo, en el actual directorio, el actual presidente de Entel que puso este gobierno es un ex ejecutivo de Claro. Lo cual claramente marca una mirada diferente. La ex presidenta de Entel, Carolina Cose, hoy es la candidata favorita para ganar la intendencia de Montevideo, representa al Partido Comunista, y es la candidata para ganar la intendencia de Montevideo, la candidata favorita. Y obviamente se imaginan que es la persona a la cual más cuestionan desde el gobierno. Además tiene un perfil bastante combativo para defender su gestión. Entonces, sí, las telecomunicaciones es todo un tema. Ahí aparecen las modas de estos tiempos cuando cambian los signos políticos que son las auditorías. Entonces están apareciendo infinidades de pequeñas auditorías que en realidad nunca terminan de concretar nada porque no se encuentra mucho, pero lo que hay sí es mucho ruido mediático sobre eventuales auditorías. Y obviamente se politiza la gestión, pero en los hechos, en los números, y hoy eso está en discusión, Antel está muy bien posicionada, tiene el monopolio en cuanto a datos, en cuanto a telefonía fija, y compite en el mercado celular siendo, estando en competencia con dos gigantes, ganando, ¿no? Ganando el mercado. Y ahí me la dejaste picando, Fabián, vos decís, una candidata del PC a Montevideo, y el día 27 se van a realizar, si no se postergan, no sé cómo está, contanos también un poco de la pandemia, cómo está en Uruguay, porque hay muy, muy pocas noticias que en la Argentina, pero digo, en esas elecciones municipales del 27, ¿podría haber una recuperación del Frente Amplio en los sectores de izquierda o se derechizó el país? No, mira, hay que separar los departamentos, en los hechos sí, va a haber elección el 27, está confirmado, va a haber, se va a hacer con las medidas correspondientes dentro de la nueva normalidad uruguaya, que en realidad es una normalidad fuerte, o sea, la ciudad, el país funciona normalmente, nada más que con el tapabocas como, como aliado, digamos, ¿no? En, en, la elección se va a votar de tapabocas, se va a utilizar alcohol en gel, va a haber separación, distancia social, pero se va a votar, y van a votar todo el mundo, se van a poner todos los circuitos como si fuera una elección normal. El Frente Amplio es, está muy bien parado para retener varias intendencias, y sobre todo en Montevideo, ya se sabe que el triunfo del Frente Amplio va a ser muy fuerte, de hecho, estaría en el entorno del 60%, o pasando el 60%, la cantidad de votos que va a tener el Frente Amplio en Montevideo, lo cual va a ser un golpe fuerte, obviamente, históricamente, Montevideo es Frente Amplio, pero en estos tiempos de confrontación, una votación que ronde o pase el 60%, como se pronostica, va a ser claramente una señal fuerte. Y también, ya entrando en el análisis político, el hecho de que el Frente Amplio tiene tres candidatos, y que la candidata favorita sea, digamos, de las corrientes más ubicadas a la izquierda, y con un perfil más confrontativo con el gobierno nacional, también es una señal de que la población de alguna manera asimiló el golpe de haber perdido la elección, y se está ubicando en una polarización más amplia con el gobierno nacional. O sea, los candidatos que tienen el discurso más moderado son los que tienen, según las encuestas, menos porcentaje de votos dentro de la interna. Y Carolina Cose, en su momento presidenta de Antel y ex ministra de Industria, que surgió en el sector del MPP, el sector del presidente Mujica, y que luego terminó siendo electa senadora por el Partido Comunista, y hoy encabeza una alianza de sectores podríamos llamar de izquierda más ortodoxa, de filo marxista, digamos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y otros sectores más sobre la izquierda, es la favorita para ganar la elección, y eso también hay que leerlo como que la candidata que ha asumido un discurso más confrontativo es hoy la que tiene más intención de voto, ¿no? Yo te haría una última pregunta y después le devuelvo la pelota a los calcaños. El lawfare y todas esas cuestiones que acá en la Argentina hacen estragos entre el Poder Judicial, los medios de comunicación, vos que sos presidente de la asociación uruguaya de periodistas, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo se ve ahí los medios de comunicación, la justicia, juegan el mismo rol que en Argentina? Sos un conocedor de lo que pasa en Argentina, así que te la pregunto así simplemente. Mirá, dos cosas, en los últimos tiempos acá en Uruguay lo que ha empezado a pasar, y sí, por suerte el hecho de poder seguir de cerca y haber estado muchas veces siguiendo de cerca la realidad política en Argentina y de otros países de América Latina me permite poder ver que un fenómeno que parecía que capaz que en Uruguay era difícil de llegar o dos fenómenos llegan sin problema. Uno es el famoso tema ese, yo no lo voy a utilizar la imagen gráfica de la grieta para que me entiendan por más que no sea el concepto más claro. Acá empezó a pasar eso de la polarización a nivel de los medios de comunicación. Hoy claramente hay un gran porcentaje de medios y de periodistas que juegan para el gobierno y que son el blindaje mediático del gobierno. Evidente, sin tapujos, algo que en Uruguay no era común. Y quedó un grupo de periodistas y de medios que se ubicaron como del otro lado. Entonces, hoy hay una separación que se nota que está en las redes, que está en las posiciones, en las miradas de los periodistas, que está en la calle, que es que hay un blindaje mediático del gobierno en algunos medios y en la actitud de periodistas a la hora de opinar o plantear preguntas o de pararse sobre algunos temas y otros que tal vez quedamos del otro lado con otra actitud buscando la mayor porcentaje de verdad posible y bueno, y diciendo que el país cambió y de qué manera cambió. Eso está ubicado. Ahí puede haber algún efecto contagio de lo que se ve en Argentina. Eso por un lado. Y lo que me preguntabas a nivel judicial está, por eso que te estoy planteando de las auditorías, a ver, lo que pasa es que también pasa a la uruguaya. Recordemos que en Uruguay acá cayó un vicepresidente, Raúl Sendik, porque había utilizado una tarjeta corporativa durante su gestión y en realidad lo que se pudo probar es que en un viaje se compró un short de baño del vicepresidente de la República con esa tarjeta corporativa. Eso es lo que se pudo probar, que se compró un short de baño porque bueno, estaba en un viaje y se compró un short con la tarjeta corporativa. Había hecho un gasto realmente menor. Y en Uruguay ese vicepresidente tuvo que renunciar porque se lo pidió la fuerza política además. Le quitó la fuerza política propia. Claro, se lo pidió el presidente la fuerza política propia. Entonces, estas cosas a la uruguaya son las que marcan de qué manera y eso fue todo presión mediática porque en realidad salió aparte salió en base a investigaciones entre comillas de periodistas que hicieron que Raúl Sendik renuncie a la vicepresidencia de la República. Hoy aparecen toda una serie de auditorías que en realidad nunca empiezan pero que siempre se anuncian que hablan de eso. A ver, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, un hombre de mirada ultraconservadora, acá las políticas sociales pasaron de estar en manos del Partido Comunista a un ministro del Opus Dei. Pablo Bartol anunció en un momento que había realizado una investigación y que había detectado que la ministra anterior servía café vencido a sus invitados en las reuniones y lo anunció en conferencia de prensa como resultado de una auditoría y obviamente eso fue tapar los diarios y demás. Digamos, eso es parte de lo que está pasando hoy, ese discurso de la refundación y de que todo sirve como supuesta auditoría. Lo del café vencido durante el día discutimos acá lo del supuesto café vencido de la ministra anterior y el descubrimiento que había hecho el actual ministro. Alfredo, Erick, nos quedan algunos minutos. Don Alfredo, si usted quiere... Bueno, ¿el gobierno de Uruguay en su política internacional tiene mayor afinidad con el Brasil de Bolsonaro o con la Argentina de Fernández? Bueno, en realidad ahí hay también algunas cosas para contarles. Por ejemplo, el gobierno cambió de canciller en la mitad de la pandemia y a los dos meses de gestión. Pasamos de Ernesto Talvi, que fue el candidato del Partido Colorado, un economista formado en Chicago, con una mirada liberal, si se quiere, de la política exterior, que había empezado a marcar también su viraje hacia los Estados Unidos. el hombre había tenido una visibilidad muy, muy, muy alta durante la pandemia con todo el tema de la repatriación de los uruguayos que estaban fuera del país y de un día para el otro renunció, renunció y dejó la actividad política. ¿Qué hizo la calle? Trajo Francisco Bustillo, que fue durante años embajador, fue embajador en España y embajador en Argentina durante muchos años. Es un diplomático de carrera, pero con una mirada muy, muy de ese mundo, del mundo diplomático, y recién está empezando a marcar su mirada. Yo le diría que claramente lo que se nota es el alineamiento con los Estados Unidos. Ahora, les cuento, por ejemplo, Bustillo es un tipo que tiene muchos amigos, él lo dice, todo el tiempo dice que tiene muchos amigos, y no como una impronta del mundo diplomático. Él cuenta que uno de sus mejores amigos es el presidente argentino Alberto Fernández. Y de hecho, fue público que Alberto Fernández, cuando fue a España, se quedó en la residencia uruguaya, cuando Bustillo era embajador uruguayo en Madrid. O sea que, claramente, si vamos a las relaciones personales, seguramente el alineamiento con Argentina por esa amistad personal entre canciller y presidente, va a tener que ser muy cercana. Creemos qué pasa con lo ideológico, ¿no? Si prima lo personal o si prima lo ideológico y ahí la respuesta vendría más para el otro lado de Brasil. Eric, Alfredo. Sí, una pregunta así, un poco rápida, pero porque nos queda poco tiempo, pero, ¿cómo es la articulación entre el movimiento obrero y la parte política y el Frente Amplio? Esa sería una pregunta que me parece interesante para la Argentina. La articulación es muy alta, también es un nuevo aprendizaje, ¿no? Porque durante 15 años, a ver, con gobierno del Frente Amplio, la central sindical durante mucho tiempo fue aliada, aliada para algunas cosas, y bueno, y cuando hubo que confrontar también lo hubo, o sea, hubo paros durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, pero lo que sí había era línea abierta, o sea, fundamentalmente incluso durante el gobierno de Pepe Mujica, era habitual que los representantes de la central sindical se reunieran en la chacra con el presidente Mujica y de ahí salieran acuerdos que, bueno, que luego se notaban en las decisiones del gobierno y en las decisiones de la central. Hoy estamos en una nueva época que es volver a aprender a hacer oposición para el Frente Amplio y para la central sindical volver a posicionarse con el Frente Amplio como aliado, pero en este caso para enfrentar las políticas. Hoy se está dando, se armó una organización que se llama la Intersocial. La Intersocial hoy agrupa a la central sindical, al PIB-CNT, a las cooperativas de vivienda que en Uruguay tienen un peso muy grande que es la FUCFAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, a los estudiantes que están en la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, a los jubilados y a otros movimientos sociales, la Internacional Feminista, la Intersocial Feminista y demás. Ahí, ese bloque es el que hoy y apoyado fundamentalmente en algunos parlamentarios del Frente Amplio que han comprendido que la alianza entre sectores sociales y fuerza de izquierda es fundamental para enfrentar estas políticas, se está dando una acción bastante mecanizada que fue lo que permitió por ejemplo lo que le contaba hace un rato cambiar parte del articulado de la Ley Urgente de Consideración y que ahora la idea es repetir el mismo procedimiento para intentar cambiar el articulado de la Ley de Presupuestos. Bien. Fabián Cardoso, te agradecemos mucho, la verdad que es un libro abierto como dirían en el barrio, podemos hablar de cualquier tema, nos queda colgado el carnaval, los libros sobre el candombe, la diferencia con las morgas, pero bueno, tenemos que cerrar. Le dejo que salude a usted, don Alfredo, a Fabián Cardoso. Bueno, quiero agradecerle mucho todo lo que nos ha esclarecido sobre la situación en Uruguay y espero que podamos establecer una comunicación continua en la cual nos apoyemos mutuamente en el conocimiento de la realidad de América Latina. Un gran abrazo y muchas gracias por su intervención. Fabián. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que estuvo muy interesante poder compartir una mañana de este tiempo para analizar lo que pasa en Uruguay y en América Latina y a la orden. Espero que la próxima pueda ser por allá, por aquel lado del río que pueda cruzar, que pueda visitar los estudios de la radio otra vez y que nos podamos volver a encontrar.